Mientras yo lo paso mal Dame un motivo, dame una razón Siempre esperando, sufriendo el corazón Eso se ha acabado y ahora digo no Ya no aguanto más ese culebrón Mentiras, con tus líos y mentiras Se te vetan mi mentira Mientras yo lo paso mal Mentiras, con tus líos y mentiras Se te vetan mi mentira Mientras yo lo paso mal Mentiras, con tus líos y mentiras Se te vetan mi mentira Mientras yo lo paso mal Mentiras, con tus líos y mentiras Se te vetan mi mentira Mientras yo lo paso mal